Hoy vuelvo a la vida, fue lo que tu mamá te dio Prende en fuego tu faldita, suéltate el pelo Yo sé que tú quieres bañar monos el sudor Ven báilame, no me digas que no Mezclando, DJ Carlos Salabria No digas que no te lo dijimos Tú eres una obra de arte, tu boca en la boquita más bella Tus ojos la mirada de un ángel, de un ángel Tú eres una cosita bonita, que no es fácil enamorarme Y tienes una bella carita de ángel Tu angelito soy yo, tu amor bendito soy yo, un regalito de Dios Tu angelito soy yo, tu amor bendito, cariñecito Yo soy un manuelito, yo soy un manuelito en tu presencia Por eso es un manuelito en tu presencia, tu amor bendito soy yo, tu amor bendito Yo soy un manuelito en tu presencia Ven, ven, que yo me porto bien Por eso ven, 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 que yo me porto bien Tu angelito soy yo Tu amor bendito soy yo Un regalito de Dios Tu angelito soy yo Tu amor bendito Cariñocito Yo soy tu angelito Yo soy tu angelito Yo soy tu angelito Yo soy tu angelito Sabes que yo soy con el angelito Tú eres mi reina Tú eres mi reina Si no hay nada, chaval Hoy vuelvo a la vida Ve lo que tu mamá te dio Prende en fuego tu faldita Y suéltate el pelo Yo sé que tú quieres bañar monos en sudor Ven, báilame No me digas que no Hoy vuelvo a la vida Ve lo que tu mamá te dio Prende en fuego tu faldita Suéltate el pelo Yo sé que tú quieres bañar monos en sudor Ven, báilame No me digas que no Vale, pégate Agárrate Comienza a romper cintura Demuestra, muévete Sacude el cuerpo con locura Se suelta el ritmo Rompe la cintura Rico se siente Calentada Pírate Agárrate Comienza a romper cintura Demuestra, muévete Sacude el cuerpo con locura Se suelta el ritmo Rompe la cintura Rico se siente Calentada Tú me echas al cielo Luces de caramelo Mueve esas caderas Suéltate el pelo Demuestra que usted es la que rompe el suelo Ya estoy listo pa'l duelo Otra como tú Yo nunca he visto ninguna Contigo compartiría todas mis fortunas Si fuera por mí me hago calco destino Vamos a vivir pa' la luna Tú tienes algo entre lo irreal Lo sobrenatural es la belleza Que tú tienes, corazón es especial Me gusta tanto, tanto, tanto Si aquí yo te tuviera No saldríamos del cuarto Me mueve tu cuerpo Camisa me paraliza todo el sistema Tú eres pendeja Tú lo tienes todo Yo quiero que tú seas mi nena Tú me gustas tanto, tanto, tanto Ya tú no te das cuenta Que hasta yo tiemblo cuando yo canto Hoy vuelvo a la vida Ve lo que tu mamá te dio Prende en fuego tu faldita Suéltate el pelo Yo sé que tú quieres bañar monos en sudor Ven báilame No me digas que no DJ Carlos Zanabria DJ Carlos Zanabria DJ Carlos Zanabria Y yo te quiero a ti Solo a ti Como nadie más te quiere Y no sabes lo que siento Cuando te hago sonreír Tú eres para mí Yo para ti Al destino me lo ha dicho Y la luna está de testigo Que tal entra para ti Como yo y como Dios Nadie te quiera Y solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti Y es que como tú no he ido Como tú no he ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Como yo y como Dios Nadie te quiera Y solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti Y es que como tú no he ido Como tú no he ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios He vivido amores y desilusiones como lo he hecho todo el mundo Pero contigo no entiendo qué me pasó Y es que cuando estoy a tu lado, mi amor Me siento como un loco de amor Y le encontré sentido a todo lo que merece a mi amigo Que cuando el amor te atrapa tú vuelas Mi familia me lo había dicho que algún día de esto El Señor me traería el amor de mi vida Como yo y como yo Nadie te quiere, solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti Y es que como tú no has ido, como tú no has ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Como yo y como yo Nadie te quiere, solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti Yo pussy Cendrín Die es correct Dile Yo Mis Paui